¿Qué es el sexo y el género? Normalmente nos referimos al sexo cuando hablamos de cariotipo, nos referimos a los cromosomas que tienen hombre y mujer, XY, XX respectivamente, y hablamos de género cuando tiene una connotación cultural, es decir, que se suman las experiencias del paciente y no necesariamente tiene que ir vinculado a un cariotipo. ¿Qué es el sexo y el género? Esto es fundamental y de hecho hay algunos tratamientos que a día de hoy están aprobados basados en premisas de investigaciones que se han hecho tanto a nivel preclínico como a nivel clínico, que no han hecho una distinción por sexo y género. Por ejemplo, a menudo trabajamos con medicamentos que se desarrollan a partir de evidencia que vemos en el laboratorio o en experimentos que hacemos en modelos de ratón. Pues bien, el sexo que tiene el ratón también puede tener un impacto en cómo se metaboliza o la eficacia que se puede ver presumiblemente determinados medicamentos que se pueden testar en el ratón. De tal modo que a día de hoy ya las guías de buena práctica en todo lo que tiene que ver con investigación, no solo clínica, sino también preclínica, investigación traslacional, obligan a recoger el sexo de estos modelos que se están empleando para testar distintos medicamentos. En el área clínica también el efecto del sexo y el género es algo que se está incorporando ya en el diseño de los estudios clínicos para poder hacer una evaluación pertinente, sobre todo ya no solo de la eficacia, sino también de los efectos secundarios de los fármacos. Hasta hace relativo poco tiempo, la prescripción de determinados quimioterápicos, por ejemplo, o de determinados anticuerpos, se basa en la superficie corporal del paciente o el peso del paciente. Esto es evidente que hay diferencias claras entre hombre y mujer, pese a la variabilidad. De manera que hay ya algunos estudios que evalúan la eficacia de los medicamentos, incluso los efectos secundarios, dependiendo de qué manera se metabolizan, de qué manera se filtran por el hígado, por el riñón, y esto pudiera tener un impacto si lo pudiéramos llegar a entender bien en la manera más idónea que tenemos que prescribir la medicación a nuestros pacientes. Es decir, que al final la individualización, tanto desde un punto de vista de investigación como clínico en la prescripción de fármacos, pasa por este primer paso. Cuando hablamos de medicina de precisión, pues esto también es medicina de precisión, el perfil del paciente que empieza por esto, no solo parámetros como la edad o como el perfil genómico, sino ya la perspectiva de sexo y género es algo que tenemos que empezar a tener en cuenta. Últimamente en el campo de la oncología se está trabajando mucho en la medicina que tiene que ver con sexo y género. De hecho, aquellos tumores en los que esto es particularmente importante son justamente los que no tienen un vínculo a los órganos sexuales, como puede ser el cáncer de mama, los tumores ginecológicos o los cánceres de próstata, tumores urológicos en el caso del varón. En este sentido, tumores como por ejemplo el cáncer colorectal, que puede afectar a hombres y mujeres por igual a nivel de incidencia, es un tumor paradigmático en el que realmente analizar los resultados de eficacia o incluso toxicidad de determinados tipos de tratamientos puede variar cuando hacemos esta evaluación normalmente por sexo, que es lo que se ha ido recogiendo en los distintos ensayos clínicos hasta el momento. La captura de la connotación de género es algo que ahora ya se está incorporando en los nuevos ensayos clínicos y nuevas vías de investigación, pero que hasta hace poco costaba mucho encontrar. Esto es importante porque hasta hace relativo poco tiempo, las mujeres que estaban en edad fértil no eran candidatas a entrar dentro de ensayos clínicos por el riesgo de la toxicidad que podía estar derivada de los nuevos fármacos al feto. Esto ha cambiado, pero inevitablemente lo que ha conllevado es que mucha de la evidencia que se ha construido no ha incluido esta proporción de pacientes con sexo femenino y en esta franja de edad, la cual cosa hace que los resultados que tengamos en algún tipo de ensayo clínico o de algún tipo de drogas no recojan esta población tan importante y representativa de enfermas. En el campo concreto de la oncología, que es a lo que yo me dedico, hay que decir que desde la Sociedad Española de Oncología Médica constituye una prioridad, de hecho en SEOM existe un grupo de trabajo de mujeres por la oncología que no solo tiene como foco lo que clásicamente se ha entendido en este sentido, que son las diferencias de sexo y género, lo que refiere a la trayectoria profesional y laboral, sino la medicina de sexo y género. En el caso concreto de cáncer, este grupo de trabajo vela por asegurar que estas diferencias se contemplan en las recomendaciones terapéuticas, que se recoge estas particularidades también cuando se valoran proyectos de investigación, ensayos clínicos alineados con la Sociedad Europea de Oncología Médica que también tiene ya un grupo de trabajo específico sobre medicina de sexo y género. En este caso, la doctora Ruth Vera es la coordinadora actual del grupo de trabajo y recientemente ha habido una publicación en la que hay un posicionamiento acerca del impacto de sexo y género justo en cáncer.